El sector de transporte aún no está preparado para la implementación del Bitcoin, así lo ha expresado en Ricardo, que tiene años dedicándose a este rubro, pero no está cerrado ante las nuevas herramientas tecnológicas. Mientras tanto, don Luis, también taxista, manifiesta que no ha existido ninguna capacitación para este sector y que hoy por hoy no están aceptando esta forma de pago, pese a ser obligatorio en la nueva ley. Yo creo que esa moneda va de acuerdo a la bolsa de valores, que sube y baja, y en el aspecto de que, según la inversión que puede hacer una persona con esa moneda, es como se pueda manejar. Pero yo creo que en el rubro de taxistas eso no se va a dar, ya no se va a dar, porque ahorita la moneda que se está manejando es el dólar. Ellos piden una capacitación para este gremio, porque no saben nada de cómo funciona esta forma de pago y no quieren obtener pérdidas ni multas. Con imágenes de Saúl Morales, Karina Araniva, TVM El Salvador.